Nosotros, mi compadre, Polo y yo, tenemos muy buena comunicación, somos familia. Quizá muchas personas piensan que cuando nos vemos, nos vemos con coraje, pero no, para nada. Simplemente, pues ya la mayoría no quisimos que anduviera aquí trabajando con nosotros. Y le mandamos su fax. Y mi compadre, los cinco minutos, nos la devolvió. Dijo, no, que no pueden. Digo, pues, tenemos que hacerlo. O sea, no hay de otra manera. Te voy a decir una cosa. O sea, yo reconozco que mi compadre, pues, es un buen músico y canta muy bonito, muy bueno para cantar. ¿Qué decirte a juicio? Pues, bueno, le dije, si nos vamos a juicio, le dije, no te va a tocar nada. No, pues, que le voy a quitar el nombre. Le dije, pues, al de la lucha, pues, a ver si le puedo quitar. Entonces, nosotros, pues, ya nos quedamos sin nombre. ¿Qué fue de lo que más te arrepientes de esas cosas que hiciste? Bueno, mira, este, yo la mera verdad, te voy a ser sincero, yo usé mucho tiempo droga, ¿ves? Ok. Este, y fue un martirio. Muy bien, amigos de Cheleando con las Estrellas. Pues, bueno, pues, el día de hoy, toda una gran institución, yo siempre digo, y, pues, un gran líder hoy en día, que la música de Chihuahua la vemos en grupos, en grupos de chavos, en grupos juveniles, y que alguien que hayan puesto definitivamente, uno de los que han llegado a imponer, es estilo, sin duda alguna, es a quien tengo sentado aquí al lado de mí el día de hoy, en Cheleando con las Estrellas. Ustedes lo pedían, y hoy está aquí, precisamente, pues, mi estimado, Dani Esquivel. Mi estimado, Dani, ¿cómo estás? Bienvenido a Cheleando con las Estrellas, voz de los rieleros del norte. Así es, muchas gracias. Pues, ¿qué no? Claro que sí. Oye, este es nuestro, nuestro dicho, ¿no? Ya después de tantos años, andar para allá y para acá, pues, se nos pegó ese dicho. Se le pegó más bien a las personas, ¿no? Que, de todas maneras, como quiera, en los eventos, muchas personas dicen, este, nosotros vamos a ver tus temas, vamos a ir tus, vamos a ir los temas de ustedes, las canciones de ustedes, pero yo muchas veces nomás vengo a escuchar el grito, ¿no? Pues, se caracterizó el grito, ya, si no lo pones en una rola, en un disco, no lo perdona la raza, ¿no? Oye, no, y es que ya es exigencia de las compañías, ¿no? A las que nosotros hemos pertenecido. Entonces, antes que nada, Arturo, quiero agradecerte por darnos esta oportunidad. La mera verdad que sí tenía yo ganas de estar aquí contigo, porque, este, parece que no, pero sí me meto de repente por ahí al Instagram y miro que, ay, pues, oye, pues, ¿cómo nomás fulano mangana yo cuando, no? Pero definitivamente, pues, a falta de tiempo, ¿no? Entonces, qué bueno que ahora hubo oportunidad de estar aquí contigo y te lo agradezco infinitamente. No, hombre, no, 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 al contrario, para mí es un gusto siempre recibir cuando viene alguien que, además, tenemos ya muchos años de conocernos. No voy a decir cuántos, porque luego van a decir que somos muy viejos, pero muchos años ya de conocernos y que, pues, a lo largo de estos años hemos visto cómo Rialeros sigue siendo un grupo vigente, cómo sigue siendo un grupo que saca temas nuevos, que no se ha conformado probablemente y con respeto a todos los que un día deciden ser un grupo del recuerdo y dices, bueno, estos fueron los éxitos, los que nos están dando trabajo y adelante. Pero a veces ya no sacan temas nuevos. Sin embargo, Rialeros sigue siendo un grupo vigente y con tantos éxitos que yo creo que la gente, noche tras noche, les reclamo a ustedes porque en una noche no alcanzan a echarse todos los éxitos que ha tenido Rialeros a lo largo ya de esta larga trayectoria. ¿Cuántos años ya, mi Dani? Oye, nosotros ya completamos 40 años de trabajo, ¿no? Y aparte, pues, te comento que todas nos faltan los que anduvimos gateando, ¿no? Las agarradas de migra, las asustadas y las quedadas a medio camino. Entonces, yo creo que en estos 40 años nomás nosotros sabemos la que hemos vivido, ¿no? La que hemos pasado. Entonces, hemos pasado tantas cosas aquí de percances que muchas personas dicen, no, que aquel, que le robó el nombre a aquel, que se pelearon con este, con Mangano. No, no, para nada. Este, simplemente nomás nosotros, Arturo, sabemos cómo está la situación aquí de lo que ha pasado aquí con nosotros porque nosotros, ahora sí que nosotros lo hemos vivido, ¿no? En carne propia, ¿no? En compañerismo, este, por qué nuestros compañeros se han hecho para atrás, por qué de repente se salen y de repente dicen cosas que, cosas que no son. O sea, que, que definitivamente, pues, a muchas personas se les meten, se les mete a la cabeza que nosotros somos los malos de la película, ¿da? Entonces, digo, lo que pienso yo, porque en sí las personas no saben, como te estaba comentando, nomás nosotros sabemos, digo, si nosotros fuéramos los malos de la película, oye, este, dígate, el chofer de nosotros, él tiene casi los 40 años con nosotros. Mi compadre, Pemo González, que es el saxofonista de nosotros, tiene los 40 años con nosotros, ¿da? Mi hermano Alfredo, tenemos juntos 40 años, este, mis hijos ya que acaban de, bueno, ya no te puedo decir que acaban de entrar, ya tienen cierto tiempo ya, este, con los rieleros del norte, mis sobrinos, este, y toda la gente que nos rodea. Entonces, yo creo que, digo, aquí hay personas que entran a trabajar y se salen porque, pues, no tengo idea por qué se saldrán a otros pensamientos. Aquí lo único que les digo, oye, digo, si te vas a salir, pues, dinos con tiempo, ¿no? Para buscarnos los que nos ayuden, ¿no? Y si te vas a ir con un contrario a nosotros, pues, también diles, diles que vas, que, o sea, que ya, que quieres trabajar con él, pero también que ya nos avisaste que no hay ningún problema, ¿verdad? Como en el caso, te lo voy a comentar, en el caso de mi compadre Polo, muchas personas de las que trabajan con nosotros se van a trabajar con él, o viceversa, las personas de allá se vienen para acá. Digo, ¿qué onda? ¿Cómo quedaste con mi compadre? Le dijiste que venías para acá. No, pues, sí, andré, pues, entonces, así son las cosas allá. Nosotros, mi compadre Polo y yo tenemos muy buena comunicación, somos familia, este, quizá muchas personas piensan que cuando nos vemos, nos vemos con coraje, pero no, para nada, o sea, digo, este, yo me topo a mi compadre, fuimos compañeros por 10 años, hicimos muchas grabaciones, hicimos muchos, muchos éxitos, ¿no? Que todavía la gente sigue, este, solicitando en las presentaciones. Entonces, pues, si ya no trabajamos juntos, bueno, fue por alguna razón, pero no quedamos mal en ningún momento, o sea, yo lo miro con gusto, nos damos un abrazo, compadre, cuando tengamos que trabajar, hay que trabajar, no más que simplemente, este, lo que tenemos que ver, una cosa ahorita muy importante, Arturo, que mi compadre Leopoldo ya tiene como veintitantos años, arriba, veinticinco años, que dejó de trabajar con nosotros, ¿verdad? Entonces, en todo ese tiempo ya hay personas que no saben que mi compadre Polo anduvo aquí con nosotros, ¿verdad? Entonces, quizás allá las personas que nos vieron cuando estábamos trabajando juntos, que nos vieron crecer en la agrupación, pues ya no asisten a los bailes, ¿verdad? Ahorita ya son otras generaciones, otra clase de música, y este, y muchas personas, pues, no saben de esos, de esos momentos que anduvimos juntos, ¿no? Mira, yo siempre lo he dicho, bueno, primero que nada vamos a brindar y ahorita más a platicar esto, esta es una michelada, pero con agua mineral, ahorita vamos a platicar, ojalá te guste. Oye, qué bárbaro. Luego me dicen, oye, es que se me antoja la michelada que pones ahí, después le voy a pasar la receta, esta bien te pueden hacerla con agua mineral o con cerveza, pero bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito para conocer precisamente a Dani. Si era un matrimonio es difícil, Dani, a veces llevársela bien. Yo creo que en una agrupación es normal que ocurran estas cosas, pero después he visto que han vuelto, de repente gente que ustedes habían estado trabajando junto con ustedes, de repente he visto bailes en donde de repente se tienen que, de alguna forma, el público no tiene por qué darse cuenta de situaciones que a veces simplemente no estamos de acuerdo en algo y a veces es difícil seguir trabajando con alguien que no se está de acuerdo en algo. Pero para llegar a todo esto, mi estimado Dani, yo quiero que me digas y que me platiques de la infancia de Dani, vamos más allá, vamos a la etapa de dónde eres tú, de tu niñez, dónde la viviste. Mira, nosotros, yo crecí en Ojinaga, Chihuahua, soy criado y registrado en Ojinaga, Chihuahua, pero yo nací en un pueblito que se llama San Francisco del Oro, Chihuahua, ¿no? Está raro, ¿no? Porque mi hermana la mayor y yo, que en paz descanse, mi hermana Ana, fuimos los únicos que nacimos allá porque ya el chato, Alfredo, mi hermano, mi hermana Silvia, los demás, ya son nativos en Ojinaga y son mayores que yo, ¿verdad? Entonces a mí me tocó crecer ahí en Ojinaga, desde mi infancia. Pues que yo recuerde, en la familia de nosotros, por parte de mamá, mi mamá cantaba, era buena para cantar, ¿verdad? Mis tíos, mi tío Manuel Priete, tocaba violín, tocaba guitarra, por el lado de mi papá, pues también, ¿verdad? O sea, lo traía en la sangre, ¿verdad? Sí, también mi papá tocaba poco guitarra, ¿verdad? En sus tiempos, él nunca se dedicó a eso. Y ya, al ir creciendo, yo pues empecé a desarrollar el sentido musical, ¿no? Y ya con la inquietud, haciendo guitarritas de madera, cantando, porque siempre fui muy afinado para cantar. Ok. Pues yo... Pero en la escuela te decían, tú le cantas bien o empezabas a cantar canciones de alguien y te decían, oye, oye, no te viste tan mal. Sí, fíjate, mira, cuando yo cursé de la secundaria, que fue hasta lo único que estudié, ahí había una... bueno, teníamos una clase de música, ¿no? Ok. Entonces nos ponían a tocar la flautita. Y pues yo entonaba canciones en la flautita y el profe me decía, oye, pues... pues, o sea, tiene sentido. Me acuerdo que ahí el profe nos ponía a tocar a todos con la flauta, él tocaba el piano y había un tololoche. Y yo tocaba, en vez de tocar la flauta, yo tocaba el tololoche, eso. Dice, pues tú me necesitas, tú sabes tocar. Agarraba una guitarra, porque la primera guitarra... ¿Pero nadie te enseñó a tocar el tololoche? Nadie. Bueno, mi papá me dio lo básico, mira, por los dedos aquí, por los dedos acá y por acá. Ok, ok. Hasta ahí nomás. Pero cuando yo tuve mi primera guitarra, a los 15 ya le sabía ya la guitarra. O sea, solo le aprendí. O sea, ya la poquito enseñanza que me dio mi papá, mira, dale acá, dale acá, pero nomás eso me dijo. Entonces, pues ya, yo a la semana, a los 15 ya me acompañaba yo. Wow. Y ya solo le fui buscando, fui buscando. Y este fue el primer instrumento que aprendí yo de la guitarra, ¿ves? Porque no había más. Yo quería un acordeón, pero pues no había la manera, ¿ves? O sea, estábamos hablando de que una acordeón en aquellos años, de las que yo quería, pues no las conseguía ni usadas, y menos allá, ¿ves? Ahí en Ojinaga, pues, perdón, ya tenías, para hacer un buen movimiento tenías que ir hasta Chihuahua. Entonces estábamos hablando de Ojinaga, Chihuahua, en aquel tiempo, pues no había autopista, era la carretera libre, pues tenías te aventadas unas cuatro horas, ¿ves? La pavimentada, dicen. Sí, sí, la pavimentada, pero qué bárbaro, qué buena, no cabían los hoyos ahí, entonces, y luego tenías que atravesar la Sierra del Peu, y si no, pues era un temor. ¿Era tan peligroso, entonces? No, sí, sí, y luego, este se hablaba de muchos accidentes, que fulano, que mangano, que venía allá para acá y le ponían los frenos y se fue para el fondo, y bueno. Entonces, pues de la única manera que podías viajar, tú eras en el Chihuahuense, ¿no? Que era lo que bajaba por Ojinaga, o el ómnibus de México, que era lo que bajaban para allá. Pero pues en realidad no había la manera, ¿ves? Me acuerdo que una vez anduvimos en Chihuahua, mi papá y mi hermano Alfredo, y miramos un acordeón ahí, en una paradora, ahí en una casa de música en Chihuahua. Y entramos a preguntar que cuánto costaba un acordeón, ¿no? Mi papá, y salimos destapados, y digo, pues mejor compre un carro, imagínate, o sea, no había la manera, pero, este... O sea, no había mucha lana, no había, digo, tenían... Sí, sí, no estaba al alcance de nosotros, o sea, y luego, era de los que trabajamos, trabajamos día y noche, o sea, mi papá siempre nos involucró el trabajo, siempre fuimos muy chambiadores, ¿ves? Nosotros de las ocho de la mañana estábamos chambiando y... ¿Y qué otra cosa chambiaste, entonces? Bueno, mira, mi papá, mi papá se dedicaba a la carpintería, era carpintero, entonces nosotros ya a las ocho de la mañana estábamos ahí en el banco, cortando madera y haciendo gabinetes y haciendo lo que se ofreciera, ¿ves? Inclusive, pues, aprendimos el oficio de mi papá, este... y aparte de ahí, pues yo era bien chambiador, todo el tiempo he sido bien chambiador, Arturo, a lo mejor no me queda decirlo, pero toda la vida hemos sido bien chambiadores. Yo de repente me iba para los ranchos de chambiar también, ¿ves? Este, duraba, duraba con ciertas personas allá, porque, pues, de aquí a que nos íbamos a los ranchos y regresábamos, estábamos muy lejos, mejor allá me quedaba, ¿ves? Ok. La silla de chofer, y que vamos a buscar tantas vacas allá, vamos a levantar una vaca, pues, órale, yo mero, ¿ves? Entonces, yo trabajé con un señor allá que, este, tenía muchos animales, compraba y vendía, el señor nunca aprendió a manejar, ¿ves? Y iba a traer como unas dos trocas, dos camioncitos nuevos, me acuerdo que íbamos hasta Mioquia a levantarlos, ¿ves? Y yo me los traiba y me los llevaba. Él no manejaba y tú le manejabas. Él nunca aprendió a manejar. Ok. ¿Ves? ¿Quién sabe? Después de que ya me viene yo, ¿quién sabe quién se quedaría con él trabajando? Pero duré buen tiempo. Entonces, en una ocasión, estábamos nosotros ahí en Ojinaga, un muchachillo que era vecino de nosotros, él tocaba el acordeón, ¿ves? Y yo tocaba la guitarra, pero él tocaba acordeón de piano, no, no, no era de botones. Ok. Porque no la conseguíamos. Y estábamos tocando. Entonces, de repente, cerca de la carretera ocurre un accidente, ¿ves? Entonces, no, pues dejamos el instrumento y nos fuimos a ver qué onda o a ver qué pasaba, pues se juntó ya, ¿ves? Sí, sí, sí. Entonces, cuando llegamos, no, pues puras raspadas y puros golpeados. Si no, pues nada, nada, o sea, nada grave. No, pues vamos a seguirle. Sino que cuando veníamos de regreso, para el otro lado de la carretera, estaban otros igual tocando, otros muchachos. Pero aquellos sí tenían una acordeón de botón. Le dije, mira, qué oscitan, oye, qué oscitan, vamos para allá. No, pues cruzamos, ¿ves? Para allá, vamos a ver qué onda, a ver qué nos pega. Y el de la guitarra, pues era amigo mío. Me dijo, avéntate una, pues de volada, ¿ves? Pero, este, yo traté de hacer mi amigo el del acordeón. Yo no lo conocía. Podía ir para acá, nos hicimos muy amigos él y yo, por el motivo de que él tenía ese acordeón, ¿ves? Y ahí lo visitaba yo seguido, yo por el acordeón, ¿ves? Y aparte, pues que, este, pues hizo mi amigo, ¿ves? Pues a tanto y tanto, hasta que le compré el acordeón, le dije, véndame el acordeón, hombre. Y, no, pues está bueno, sí me la vendió, ¿ves? Pues gracias a ese acordeón, pues ya empecé yo solo, ¿ves? Yo me acuerdo que le pisaba los botones y le buscaba las notas y se los pintaba con una plumita. Aquí está este, aquí está este otro, aquí está este otro. Pues gracias a todo eso, este, le aprendí lo básico del acordeón, ¿ves? Este, ya, ya empecé a tocar algunos tonos. Solo también, porque, pues en realidad ahí, pues nadie nos ayudaba, o sea, los que tocan esas clases de instrumento, pues bueno, pues también andaban queriendo aprender, pues lo poquito que aprendía, pues no te lo decía. Sí, sí, sí. Pero, gracias a mi terquedad y este, las ganas, el ánimo, pues le aprendí, ¿ves? Y eso me ayudó a este, a seguir adelante. O sea, ¿cuántos años tenías cuando compraste el acordeón? Como unos 14 años, 14, 15 años, este, entonces ya llegó el día que se vienen mis papás para Estados Unidos, y pues dijo mi papá, pues ya vente, es tiempo. Bueno, si ustedes dicen que nos vemos, pues nos vamos. Ya cruzamos para Estados Unidos, y agarré yo mi primer instrumento nuevo, ¿ves? Pues, gracias a Dios que, que con el trabajo empezamos a chambear, y, 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 este, luego me conseguí un acordeón. ¿Acá? Acá, un nuevecito, así me acuerdo que lo destapé con un gusto, y órale, pues a chambear, a chambear, ¿ves? Trabajábamos en el trabajo rústico, y después en las nochesitas, cuando había chance, pues nos íbamos a chambear, ¿ves? Y, este, ya nos empezamos a acoplar ahí. ¿Te trajiste con tus hermanos, o te trajiste tú solo? Ah, ya estaban ellos acá. Ah, ok. Yo fui el último que recalé para acá, porque yo no me quería venir para acá. Yo era feliz allá, imagínate. Sí, todo mundo. Era feliz, y, este, pero bueno, pues ya no me quedó otra opción más que venirme para acá para Estados Unidos. Y, qué bueno, porque la mera verdad que esto, eso nos ayudó, entonces ya conocimos nosotros a, ya empecé yo con mi hermano, empezamos a chambear con los demás compañeros, y ya fue cuando visitamos el grupo de Rieleros del Norte, ¿ves? Yo no pertenecía a ninguna otra agrupación más que al grupo de los Rieleros. Pero, ¿cómo se formó? O sea, ¿cómo empezó? Pues, mira, este, en aquellos tiempos trabajábamos nosotros en las compañías de aceite, ¿ves? Porque nosotros ahí, nosotros caímos allá a Pecos, en Pecos, Texas, este, trabajábamos en el aceite, y cuando se acababa, de repente se agotaba el trabajo ese, este, nos íbamos a, teníamos un compañero que trabajaba en el ferrocarril, ¿ves? Entonces, cuando no había más, él ocupaba gente para que nos, para que le ayudáramos a acomodar los durmientes, ¿ves? Oye, pues, necesitamos ciertos chavos, tantos chavos, y, pues, yo me llevaba a mi hermano, este, nos íbamos a chambear ahí a las vías del tren, acomodando a los durmientes, ¿ves? Entonces, este, eh, y ahí platicando terminamos, y nos íbamos, órale a tocar, y nos poníamos a tocar, y, y de repente nos salían para changuitas, y, y, y ya con mi compadre Manolo, y, y de repente mi compadre Pemo, primero, antes, antes de Pemo fue otro muchacho que falleció, Sergio Estrello, también de Embaldo Tenga, este, trabajamos un rato juntos, entonces, eh, de ahí salió el nombre de los rieleros, ¿ves? Ah, ok. Porque trabajamos en las vías del tren, los rieles, y resulta que, pues, se acabó eso, se acabó el aceite, y ahora sí que, pues, ya no nos quedó otra opción más que ponernos a trabajar. Dijimos, pues, ¿qué hacemos? No hay más que hacer, pues, a tocar, entonces, trabajamos en un lugarcito ahí, en Pecos, que existe toda, se llama La Linterna Verde, el señor, don Manuel Salcido, nos dio la oportunidad, dos y en paz lo tenga, porque también se nos adelantó, nos dio la oportunidad, dijo, vénganse a ensayar aquí, perdón, ahí ensayábamos, y, este, ah, dijo el señor, dijo, pues, mejor, ¿a qué quédense a tocar viernes y sábado, ves? Pues, ya no, nos quedamos ahí, nos daba 200 dólares el señor. No, pues. Por noche, o sea, para todos, no para cada uno, ¿ves? Y si tomabas, pues, ahí se te quedaba tu pago, ¿ves? Llegabas sin nada a la casa. Entonces, tocábamos viernes y sábado, y la gente se empezaba a dar cuenta, ¿ves? Hombre, pues, te manteníamos el saloncito, mira, full lleno. O sea, tenía su barrita, pero también tenía su pistita de baile, un saloncito muy bonito, ¿ves? Entonces, hombre, lo manteníamos lleno los dos días que trabajábamos ahí, ¿ves? Este, ah, ya para las once ya no cabían, yo pienso que de ahí le cabían unas 150 gentes, así se ponía. Ya para las once ya no cabía nada. Ya no cabía nada, aquí cuela. Me acuerdo que trabamos unas bocinitas, que cállate, a punta de sacrificio las agarramos. Y este, me acuerdo que ahí en el pueblo, el salón grande, donde se hacen los eventos grandes, los grupos empezaron a quejar, oye, pues, ¿qué onda? Pues, ¿qué está pasando con los bailes? Están muy tronados. Y este señor del salón dijo, ¿sabes que aquí enseguida? Como a cuatro cuartas hay un lugarcito que se llama La Linterna, dice. Hay unos chavos que se llaman Los Rieleros, dice, la mantienen llena, dice. Dice, pues, es que así están las cosas. Entonces, los grupos, oye, pues, tráetelos para acá. Cada vez que vengas a hacer un baile, pues, tráetelos a alternar, ¿ves? Sí, sí, sí. Y así lo empezó a hacer el señor, ¿ves? Bueno, tanto y tanto anduvimos hasta que ya no hubo oportunidad de regresar a La Linterna Verde. No, ya estaba muy chico, ya quedaron. Sí, y luego, aparte, pues, ya nos empezaron a salir más contratos, que fiestas, que quinceañeras, que bodas, que salpa, ya, que pa' Odessa. Para nosotros, la base principal era entrar ahí en Odessa. En aquellos años, había un lugar, este, para nosotros, pues, era muy especial y para toda la gente. El lugar de moda se llamaba el Pan American. Ok. Odessa, ¿ves? Ahí, el Pan American, yo quería decirle que habían arriba unas 3.000, 4.000 gentes o 5, ¿me entiendes? Estaba decente. No, no, pero, este, aparte, digo, si no tenías, si no tenías, ahora sí que, pues, con qué respaldarte, no te daban oportunidad. Nosotros, este, me acuerdo que grabamos un 45, porque en aquellos años grabaste un 45, un disco de 45 revoluciones. Por un lado venía un tema y por otro venía otro, ¿ves? Entonces, fuimos a pedir oportunidad al Pan American. Oye, pues, ¿cómo le damos para trabajar aquí? ¿Queremos entrar? ¿O cómo le hacemos? O, o qué, bueno, pues, ¿quiénes son ustedes? Dijo, no, somos los rieleros. Ay, ustedes son los rieleros, como quiera, ya se oía, ya se empezó a escuchar el nombre de nosotros. Tenemos este disquito y, bueno, ¿cómo trabajan ustedes? Dijo, no, pues, nosotros decimos como quieran, o sea, por porcentaje, por garantía. Dijo, no, dijo, pues, porcentaje, pues, ¿quiénes son ustedes? Dijo, aquí. Los que metan van a quedar. Sí, dijo, no, 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 dijo. Total que nunca nos hablaron, ¿ves? Ok. Este, yo creo que, pues, en aquellos tiempos sí tienes que tener algo de referencia, de referencia para que la gente te contratara y, pues, te conociera, pues, todo el mundo nos aseguramos, ¿ves? Sí, sí, sí. Queremos una garantía. Entonces, este, pues, total que a medida que fue pasando el tiempo, pues, ya empiezan a querer más sentidos. Ya grabamos otro disco, 45 revoluciones, otro más, porque no alcanzamos para el LP. Estábamos hablando que en aquellos años un LP, este, te costaba arriba de 5 mil dólares, ¿ves? ¿Era el de 33 revoluciones o qué era? Pues, los discos grandes. Sí, los discos grandes, ¿verdad? Sí. Porque el chiquito era de 45. Era de 45, eran de 78, ¿cuántos serían? No recuerdo, muchos chavos de los que nos están viendo ahorita han de decir, ¿de qué están hablando? Bueno, se pusieron de modo otra vez, son los discos que oí. Parece ser que sí, oye, ya ponen ahora sí que las tocadiscos, les decimos nosotros. Sí, sí, sí. Entonces, inclusive a nosotros nos tocó ver cómo hacían los discos ahí con Joy. Ok. Cuando pertenecieron a la disquera de Joy, ¿me entiendes? Cuando hacían, porque ahí mismo hacían, ahí marqueteaban los discos, ahí le ponían la, como hacer una tortilla, la masita de brea negra, ¿ves? Ok. Y luego ya lo extendían y ya lo cortaban y lo sacaban. Primero ponían la etiqueta, ¿ves? Una arriba y otra abajo. Le ponían la masita de brea negra y ya lo cerraban y se extendía el disco, lo cortaban, lo sacaban y lo ponían. Guau, a mí nunca me tocó ver. Sí, a nosotros nos tocó ver ahí cuando hacían los discos, ¿ves? Total que grabamos el primer LP en, estamos hablando del ochenta y, a principios del ochenta y tres. Pues fue todo un éxito, déjame decirte, gramos, cuál sería el tema, al ver que te va, sería una flor. Y pues localmente fue todo un éxito, ¿ves? ¿Y a principios solo cantaba Leopoldo o tú también cantabas? No, mira, en aquellos años cuando nosotros empezamos, pues el que cantaba era yo, ¿ves? En sí, el cantante era yo. Pero entra con nosotros Milo Meléndez, que él fue cantante de Los Rebeldes del Bravo. Duró un año con nosotros y por angas o mangas, pues como quiera grabamos ese disco y nos ayudó mucho, ¿ves? Entonces se sale Milo y pues le sigo yo cantando solo, como siempre. Entonces ya entró mi compadre Polo. Ok. ¿Ves? Ya fue cuando grabamos el segundo LP, donde viene nomás el Pilar quedó. Tus Labios Rojos y también fue todo un éxito. Nos ayudó bastante eso. Y pues ya entonces ya cantamos. Bueno, al principio mi compadre pues cantaba la mayoría de las canciones, pues como quiera de todas maneras un poquito más de experiencia. Él ya tenía muchos años, tenía varios años ya en el medio artístico, ¿no? Este, y está bueno, pues como quiera de todas maneras cuando hay una oportunidad de cantar, pues la cantaba yo también. Ok. Y ahí se ve, ¿sabes? Como quiera, este, nos aventamos diez años juntos, que fue cuando grabamos el tema del amor prohibido, que fue todo un éxito, la voz de un servidor. Este, yo grababa cumbias, grabamos el tema de una aventura, que fue, pues una creación de Los Rieleros del Norte, ¿no? Ese tema, fíjate, hubo un poquito de polémica respecto al compositor, porque salieron muchos compositores de ese tema. Pero que yo sepa ese tema, no sé si tú recuerdas que había un grupito que se llamaba, un grupo que se llamaba Los Cuatitos Cantú. No, no, no me acuerdo. Eran unos señores de este tamañito, eran enanitos. Tenían seis dedos en cada mano, y los dos tocaban el acordeón. ¡Guau! Este, se llamaban Los Cuatitos Cantú. Inclusive a mí me tocó, tuvimos algunas presentaciones juntos. Y ahorita, pues, ya estamos hablando de hace muchos años, ¿verdad? Creo que falleció uno, y nomás queda Ramón Cantú, que es este, sí, es un cristiano, ¿ves? Pero, oye, pues, una acordeón grandota y para él, de este tamañito. Sí, 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 gente pequeña. Y cantaban muy bonito, y ellos fueron los que sacaron el tema de Una Aventura. ¡Guau! Ellos, Los Cuatitos Cantú, o sea, era de, 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 se llamaba uno Gilberto o Alberto, creo, y el otro era Ramón Cantú. Y no sé si Gilberto fue el que la compuso. Y también grabamos otro tema en otro disco de ellos que se llama Catorce Veces. Muy bonitas canciones tenían esos señores. Y el tema de Una Aventura, pues, se nos ocurrió grabarlo, este, porque me acuerdo que nosotros teníamos un Ocho Track de Los Cuatitos Cantú. Ok. ¿Recuerdas los Ocho Track? Sí, claro. Este, ahí venía el tema de Una Aventura, ¿ves? Y la grabamos, y, pues, ya ves, fue todo un éxito donde quiera. Le hemos escuchado, le hemos escuchado con mariachi, con orquesta, con norteño, con todo, con banda, pues, no sé. Sí, 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 sí. Y qué bueno, porque la mera verdad que a nosotros nos ha ayudado bastante, nos hemos ayudado a ambos, porque yo creo que, este, a todas las personas les ha ayudado ese tema, nos ha ayudado, ellos se ayudan, nos ayudamos nosotros a crecer un poquito más. Porque yo te he dicho una cosa, Arturo, y espero que, este, tú sabes bien que no voy a mentir, que hay que hacer un estilo, hay que hacer un estilo propio, que es lo más importante. Porque, de repente, hay polémica, que no, que los rieleos, que tocan como fulano, como mangano, sí, a lo mejor que sí, va. Digo, nosotros tenemos mucha influencia, porque, este, de repente, en Monterrey, no, que nos robaron el estilo. O sea, simplemente, digo, sí tenemos, nosotros, nosotros escuchamos la música de saxofón, de los músicos de Monterrey, estamos hablando de los borriones, ¿no? Estamos hablando de los rancheritos, de los hermanos Prado, de los coyotes, ¿ves? Que nosotros era la música que escuchamos ahí en Chihuahua, en principios de, en los sesentas. O sea, cierta influencia, influencia, o sea, y, pero yo siempre digo, bueno, cuando alguien critica y dice, es que esa música se parece a esta, pero igual pasó en las bandas. Yo me acuerdo que, es que salió la Machos y luego salió la banda McGay, y es que se parecen y, al final, tuvo sus éxitos la banda McGay, tuvo sus éxitos la banda Machos. Al público, no, creo que le interese tanto, aunque a quien le gusta polemizar, ¿no? Sí, claro que sí, es que tiene que ver un poquito de todo, como quiera, de todas maneras, digo, pues, todos empezamos tocando un poquito de todos. De repente tocamos, yo fui acordeonero por 25 años, ¿no? Este, de los malos, de lo que tú quieras, pero hicimos, hice un estilo, ¿no? De tocar, este, mi compadre Pemo, con influencia de otras, de otras agrupaciones. Pero a medida que va pasando el tiempo, te vas asentando y vas haciendo un estilo, ¿eh? Claro. Vas haciendo un estilo, entonces, este, gracias a eso, nos ha ayudado mucho, que tenemos, y ya hicimos un estilo nosotros, y donde quiera, escuchas influencias, influencias de rieleros, tanto de rieleros como de primavera. En Chihuahua, el que no toca como primavera, toca como rieleros, ¿ves? Sí, no hay de otra. Este, sí, o sea, ahorita es difícil hacer un propio estilo, porque, pues, ahora sí que hay muchas agrupaciones que andan pegando fuerte, 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 con influencias de otras agrupaciones, ¿verdad? Claro. Claro. Que, pues, qué bueno, ¿verdad? Pero que perduren con el tiempo, es lo que vamos, es lo que necesitamos. Lo difícil no es llegar. Sí, lo que mantenerse. Mantenerse hay tantos años. Y, por cierto, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Porque mucha gente, cuando me escriben ahí, me decían, oye, invita a Dani, pregunta, ¿qué fue lo que sucedió? Pero, igual a veces por el morbo, a veces, pero problemas irreconciliables cuando salió, cuando salió Polo, cuando dijeron, ¿sabes qué? Ya, este, cada quien por su lado, se intentó seguirle, reconciliar, porque al final luego el público se nos hace difícil, es como cuando un jugador de fútbol, de repente ya no va a estar en este equipo y queremos mucho al equipo, ¿verdad? Exacto. Este, ¿qué fue lo que pasó con Polo? Mira, este, acuérdate que muchas veces, Arturo, te comprometes, y todo el tiempo lo he dicho yo así, y sí es, tiene un poquito, tiene bastante lógica, te comprometes a decir, me voy a salir, ya estoy cansado, me voy a salir, ok, pasa, una, que otra, no, que yo, que esto, que esto, que me voy a salir, otra, pasa, llega el momento que se te revelan, ¿sabes qué? Tiene mucho decisión de no te vas, entonces, pasa. Pero bueno, a medida que... Oye, yo, perdón que te interrumpa, pero yo se lo voy a decir, cuando tenga aquí a Polo, que también lo voy a invitar, por supuesto, y yo se lo voy a decir, no es una persona, yo no lo conozco mucho a Polo, obviamente, lo conozco por los medios, este, o porque ha venido a festivales o en eventos, pero, de alguna forma, la gente del medio lo tiene como una persona nada fácil, y se lo voy a decir, yo siempre, pues, pues, esto es público, se lo voy a decir, oye, este, te tienen como que no eres una persona nada fácil, porque, no hablo de excompañeros o compañeros de trabajo, hablo de empresarios, hablo de disqueras, que de pronto dicen, es bien difícil trabajar con Polo, porque, no sé, nunca he metido yo a fondo, pero él me lo va a decir cuando yo lo tenga aquí, por lo pronto, alguien que lo conoció, precisamente, y porque la gente puede decir, es que ellos están hablando, no, no es Rieleros, ni es Dani, es este, mucha gente dice que es un poquito difícil, Polo, y aquí lo invitamos para que nos, para que se defienda, para que diga por qué es difícil, o a lo mejor va a decir, la neta Arturo, a veces ni yo me aguanto, no sé, no sé qué vaya a decir, pero bueno, al final, no fue que ustedes lo corrieron, no fue que verdaderamente hubo una situación. No, no lo corrimos, simplemente, aquí nosotros, nosotros lo contratamos, porque la nosotros es una corporación, ¿ves? Ok. Este, simplemente, pues, ya la mayoría no quisimos que anduviera aquí trabajando con nosotros, nosotros, a mi compadre Leopoldo, en aquellos tiempos, este, el señor Javier Rivera, Dios en paz lo tenga, empezamos a trabajar, en cuanto nosotros nos separamos, nosotros nos fuimos a California a trabajar con, con Jalisco Promotion, era en aquel tiempo. Ok. Don Javier Rivera, ¿ves? Entonces, lo único que hicimos allí, porque pienso que es lo más grato, ¿no?, que puedes hacer ahorita, ya sin necesidad de mirar en la cara a nadie, y que vas a tener un conflicto, simplemente nomás le mandamos su fax a mi compadre. Compadre, pues, muchas gracias por el año que estuvo, los años que estuvo aquí con nosotros, este, le agradecemos todo lo que hicimos juntos, y si algo se le debe, pues, se le liquidará, como se le hizo, simplemente, así es fácil, ¿ves? Este, este, y, 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 y le mandamos su fax, y mi compadre, los cinco minutos, uno le devolvió, digo, no, que no pueden, digo, pues, tenemos que hacerlo, o sea, no hay de otra manera. En aquellos años, Arturo, pues, no teníamos nada, ¿no? Teníamos unos camiones que, pues, no tenían valor, teníamos un equipo que, como dicen todos, era pura leña, ¿ves? O sea, yo, casa propia no tenía, vivía de renta, la mayoría. Este, este, entonces, ¿qué perdíamos, ya? Platicamos entre nosotros. Le dije, mira, lo que podemos hacer en esos casos, bueno, yo ya había grabado El amor prohibido, ¿ves? Ok. Ya tenía algunas cancioncitas que ya la gente solicitaba conmigo, este, y, y lo que te voy a decir una cosa, o sea, yo reconozco que, que mi compadre, pues, es un buen músico, y canta muy bonito, muy bueno para cantar, muy buen elemento, ¿ves? Pero, bueno, también tenía sus, tenía sus, tenía sus, 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 sus peros, ¿ves? Entonces, este, a, a, yo todo el tiempo lo he reconocido como cantante, a, siempre me ha gustado como canta mi compadre Leopoldo, al igual que Tony, y todos esos cantantes buenos. Yo simplemente me quedé a cantar aquí en la agrupación porque, pues, ya no había otra opción, ya no nos quedaba otra opción más que, pues, ya seguirle yo, ¿ves? Entró Milo, se salió, eso. Y gracias a Dios te quedaste tú, porque han tenido muchos éxitos con tu voz. Sí, entró mi compadre Leopoldo Cezal y, pues, ya no me quedó otra opción. Entró otro muchacho que se llama Efren Silva, mi compadre Efren Silva, en el bajo. Este, pues, él entró como cantante, pero, pues, en sí no dio los tonos, ¿ves? Uno está impuesto a cantar. Pues, este, agarramos ciertos tonos que él no los alcanzó, dijimos, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que dije yo, va a entrarle al toro. Y gracias a Dios que, 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 este, salimos adelante, ¿no? Pero, este, esa fue la, la, la manera que nosotros le dijimos adiós a mi compadre Leopoldo, porque en sí nosotros fuimos los que lo desocupamos, no se salió él. Lo de nosotros es corporación, Arturo. Yo no entiendo la gente por qué dice que nosotros hemos perdido el nombre, nunca lo hemos perdido. Mira, te voy a, te voy a... ¿Se ha dicho eso? Pues, sí, sí, que, que, que mi compadre Manolo nos quitó el nombre también. Ahí te va mi compadre Manolo. Él, de repente, se sale del grupo a, a, no sé cuál sería el problema que tuvo mi compadre Manolo. Te la voy a comentar, ya que entramos a este tema. Este, a, mi compadre Manolo, a, se sale él por el motivo de que, a, él se hace una liposición. Es, si es una liposición, liposición se dice, ¿verdad? Liposucción. Ok. Entonces, pues, él está en el hospital, y sale y seguimos chambeando, ves. Inclusive, él nos dijo, metan, mete a Danielito, compadre, pues, mi hijo ya tocaba, ves. Pues, mételo. Mete a Javier, tu hermano, también. Ok. Está bueno. Pues, véngase, mi hijo, mientras mi compadre Manolo se recupera, ves. Entonces, él se recupera, pero ya cuando te haces tú una clase de, esta clase de cirugía, pues, ya tienes que tener ciertos cuidados, ves. Claro. No, aquel no. Fue como mía, como si nada, ves. Entonces, se empezó a tener problemas, ves. Se empezó a tener problemas en las costillas, y, y, pues, tuvo que meterse otra vez al hospital, porque ya estaba teniendo muchos problemas, ves. Y creo que lo operaron, y todo eso. Pero para esto, no sé a qué se debió que nos empezó a mandar cartas, ves. Entonces, me decía la secretaria, pues, aquí hay una carta de Manolo. Digo, ¿de qué se trata? Pues, no, digo, la manda un abogado. Entonces, yo iba hasta la casa y le dije, compadre, ¿para qué estás mandando cartas? O sea, ¿qué está pasando? Y, 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 y él sabe, porque yo iba hasta la casa, las cuatro cartas que mandó, fui y le dije, ¿para qué estás mandando cartas? O sea, ¿qué está pasando, compadre? Vení, habla con nosotros. O sea, ¿cuál es el problema? Para empezar, nosotros no nos podíamos correr, porque él era socio, ves. Era socio. Entonces, para eso, pues, ya tienes que darle su parte como, como se la vimos a mi compadre Leopoldo, ves. Este, se liquidan. Ya si ellos no quieren, este, compraron la parte, pues, se la pueden vender a otra persona. Pero la opción primera somos nosotros, ves. Bueno, pues, total que, de todas maneras, él seguía ganando. Le damos su cheque, pues, como corporación, ¿verdad? Y ya cuando mandó la, 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 la carta número cuatro, ¿no? Porque, la carta número cuatro, ya la, ya la número cuatro. Y ya le dije, las veces que la mandó, le dije, compadre, no estás mandando cartas. O sea, ¿para qué? Pues, ve, habla conmigo, ve, habla con nosotros. Sí, ahí la confianza. Sí, o sea, dinos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué quieres? ¿O qué quieres hacer? ¿O X? No. No, hijo, son cartas que nomás, para que sepan que, bueno. Pero las cartas las mandaba un abogado. Entonces, ya cuando mandó la, la número cuatro, le dije, ahora, ¿qué? Le dije, ya no le mandé el cheque a aquel. Aquel ya quiere bronca, le dije, y ya, nomás no le dejó el cheque y me dijo, oye, compadre, ¿qué pago con mi cheque? Le dije, no, le dije, te dije, compadre, que no estés mandando cartas ahora, le dije, si quieres tu cheque. Le dije, mira, ahí te va el número del abogado de nosotros, háblale, dile a tu abogado que le hable. Le dije, pues, o sea, te estoy diciendo, esto ya me suena a, 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 a este. A querer pelear, ¿verdad? A querer pelear, le dije, y no hay por qué pelear. Total que, pues, ya nos empezó a hablar el abogado y yo le, de todas maneras, le dije, a mi compadre, le dije, compadre, le dije, mira, le dije, pa' qué te metes en problemas, pa' qué nos metemos en problemas, le dije, pa' empezar, le dije, nosotros somos tres, le dije, tú eres tú solo, le dije, tú no tienes chama a nosotros, sí, o sea. Sí, sí, sí. Ahora, si no quieres, le dije, pues, mira, ahí en la bodega tenemos un chorro de basura, ve, cuéntale, haz lo que quieras y... Muchos camiones. Camiones y te damos tu parte, así de sencillo. No, pero, ¿qué es esto? Le dije, compadre, pues, o sea, no hay más ahí. Y ahí hicimos una contabilidad, le tocaba cierta cantidad. No, es muy poquito, le dije, pues, esto lo que cuesta, esa basura es lo que cuesta, compadre, no cuesta más. No hay más, ¿de dónde te vamos a dar más? ¿Qué decirte a juicio? Pues, bueno, le dije, si nos vamos a juicio, le dije, no te va a tocar nada. No, pues, que le voy a quitar el nombre, le dije, pues, al de la lucha, pues, a ver si lo puedes quitar. Pues, ni el nombre, ni nada, al final, está tanto y tanto, le dijo, ¿sabes qué, hijo? Asilénciate, no andes molestando a esta gente, déjalos trabajar, tú no tienes nada que andar haciendo aquí. Perdió completamente el pleito, no le tocó ni un alambre de micrófono, este, cuando nosotros se lo advertimos a él, ¿ves? Y ese fue el problema de mi compadre Manolo, entonces ya empieza la polémica que nosotros lo corrimos, que le robamos el nombre, pero no, para nada. Este, fíjate, ahí te va. Entonces, un promotor de por acá de Phoenix, Arizona, lo pasa para este lado, ¿ves? Porque acuérdate que aquí en Estados Unidos el nombre revoca a los 10 años. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros llevamos los papeles, tú sabes, para volver a registrar el nombre aquí en Estados Unidos, y el abogado por angas o mangas no manda los papeles, ¿ves? Entonces, ahí yo no sé cómo se meten estos, y el nombre está vigente, y palo, lo registran ellos. Lo registra este promotor de allá de Phoenix, Arizona, y ya cruzo a mi compadre Manolo como los rieleros del norte, ¿ves? Entonces, nosotros dijimos, pues ya nos quedamos sin nombre. Entonces, nosotros miramos a un abogado que siempre nos ha ayudado ahí en California, y ya le mandamos todo el papel, y le decimos, ¿cuál era el problema? Dijimos, no te preocupes. Dice, sí, inclusive le dieron visa. Anduvieron trabajando con el nombre de los rieleros, ¿ves? Entonces, este, pues ya como quiera le mandamos todo el papel a nosotros al licenciado, y el licenciado nunca nos contesta, y que no, que pasaré con Steven, que no, y que sí, que sí, que no. Pues a tanto nos contestó un hermano, oye, ¿qué pasó? Dijo, pues mi hermano murió. ¿Cómo que murió Steven? Sí, dijo, falleció. Pero, ¿sabes qué? Dijo, si alcanzo a mandar los papeles. Válgame, pues qué mala onda, ¿no? O sea, digo, lamentable que haya fallecido Steven. Resulta que, este, no, dijo, no te preocupes, todo está bien. Allá en los papeles, donde caen los registros, pues mira, ¿no? Bueno, aquí están los rieleros, rieleros del norte de Manolo Morales, paz. Pues esos tienen tres meses apenas, los rieleros del norte de los Esquivel y González. Estos tienen 40 años, paz. O sea, te avientan, o sea, te ignoran, ¿ves? O sea, no te vuelven a dar otros registros. O sea, ¿qué se basan al tiempo? O sea, nosotros tenemos 40 años, tenemos, estamos bien con los impuestos del gobierno, pagamos nuestros impuestos, pagamos todo lo que debe, los camiones los tenemos al 100 con el D.O.T. O sea, no hay modo que te puedan quitar el nombre de esa manera, ¿me entiendes? Entonces, sí, sí te lo dan, pero ya mientras checan ellos cómo está la situación, te hacen por un lado, y digo, no, pues aquí no hay nada que pelear. Estos tienen 40 años, estos tienen tres meses. Fue lo que les pasó, les cancelaron, les cancelaron todo y los aventaron para atrás. Y esa fue la historia que en México, pues ahí anda mi compadre Manolo trabajando con otro nombre, que los rieleros del primo Manolo, y que esto, y que guaguay, y que grabamos nosotros un tema, y al ratito ya andan trabajando ellos con él, y pues como quiera, ya la gente ya sabe eso. Sí, hoy en día con las redes sociales, y qué bueno que se presta el programa para, de alguna forma, decirle al público qué verdaderamente es lo que pasó. Como tú dices, a veces alguien se queda nada más con cierta información, oye, o por qué se andan trabajando otros rieleros, o por qué. Esta es la historia, al final, yo siempre he dicho, pues el que paga un boleto por ir a ver algo, pues yo no sé si llamarle pirata o no, pero este, porque al final son músicos, yo no sé si buenos o malos, pero al final son algo que están haciendo que saben que no está bien. No, no, y te estás esforzando a hacer lo que no eres. O sea, y aparte, mira. Tú le buscas el tema, tú te propicias para que lo toque la radio, y para que sea un éxito, para que otros nada más lo toquen. Oye, estás haciendo caravana con sombrero ajeno, ¿no? Pero mira, este, como quiera de todas maneras, digo, es que volvemos a lo mismo. O sea, es perjudicarte. Este, hay muchas, hay muchas agrupaciones con el estilo de rieleros, incluyendo a mi compadre Polo, o sea, también, o sea, yo no me voy a hacer el sordito, ni tú tampoco, porque tú has oído la música de rieleros, y has oído la música de mi compadre Leopoldo, has oído la música de la maquinaria, inclusive mira yo a la maquinaria, los bauticé como la maquinaria, hasta ahorita no me han dicho, oiga, pues gracias, ahorita que ya somos exitosos. No, nada, ¿ves? Entonces yo les puse la maquinaria, porque ahora sí que, pues mi compadre Polo, nosotros somos la máquina musical norteña número uno. Mi compadre Leopoldo Polo Urias y su máquina norteña. Le dije que ellos, pues, atáquense la maquinaria, porque vienen de una máquina también. Sí, 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 claro. Perdón, y luego con influencia de rieleros, de todas maneras, como quiera, ¿ves? Yo pienso que, para mí, ¿ves? Yo pienso que no llegas a mucho, porque sí hay que trabajar en un estilo, ¿ves? Y a lo mejor muchas agrupaciones no trascienden por lo mismo, ¿ves? Sí, encontrar el estilo es lo difícil. Yo siempre digo, y ves los concursos de canto, a veces de nuevos chavos, de pronto, ah, es que se parecen, es que la influencia siempre va a existir, ¿no? Agarrarse además a alguien que sea verdaderamente exitoso. Pero encontrar el estilo es lo que cuando muchos artistas, igual en la radio, se me llegan muchos grupos, y le digo, güey, está muy buena, güey, pero no tiene un estilo, güey. O sea, no tienes un estilo. Y al final el público ahora con las redes sociales, pues, decide, sabe. Hoy en día ya vemos a un Dani haciendo ejercicio en el Instagram. Yo ya te vi ahí en el Instagram. ¿Te has puesto a dieta? ¿Te cuidas, mi estimado Dani? Sí, hago mucho ejercicio. Yo hago mucho ejercicio. Trato de cuidarme un poquito de lo que como, ¿ves? Tengo alta presión. Estoy bien controlado, gracias a Dios. Yo en México, aparte de mi carrera musical, soy agricultor. Ok. ¿Ves? Allá en Ojinaga yo tengo tierras de cultivo, siembro alfalfa, ¿ves? De repente me puedes mirar en el tractor, de repente me puedes mirar en la rastra, en el pico y la pala, y soy bien chambeado. ¿Te agasajas hacer eso? Sí, son bien chambeados. Yo me levanto a las ocho de la mañana o más temprano que me levanto a las seis, me aviento una hora y media en el gimnasio porque en mi casa, que es tu casa, en Ojinaga, tengo mi gimnasio, corro 50 minutos, hay veces que le pego al costal o levanto un poquito de pez, ¿ves? y ya me preparo, me voy a chambear con los trabajadores. ¿Cómo andamos? Fíjate que los trabajadores, mis chambeadores, que son mis amigos, digo, yo no soy su patrón, soy amigo de ustedes. Ahora cada vez que hay días festivos, ahora que fue el día del coco, a cada quien le lleve su coco, no le lleve su pedazo de jamura para que sus familias en la radio de repente hay en Ojinaga, oiga señor, no me puede, quien necesita unos tantos coconos, sí, cómo no, o de repente me prende el foco y le digo a mi señora, ¿sabe qué? Vaya a la tienda y cómprese unas 10 despensas, váyales a la radio para que las regalen a los hombres regalados del norte, ¿ves? Todas esas cosas, cuando usted en Ojinaga, las hago y Dios sabe que no miento y muchas personas saben que no miento, en Ojinaga todo el mundo me conoce, todo el mundo son mis amigos, hasta los más, de repente me miras ahí en la plaza boleándome con toda la ola de locos ahí, lo que tú quieras, todos son mis amigos, todos me conocen, por muchos años que yo duré en Ojinaga, ¿ves? Entonces ya ahorita ya tengo muchos años que estoy libre de pecado, podría decirse así, tengo muchos años que no tomo alcohol, si en los bailes de repente me dan una botella, si la agarro, pero no le tomo, o sea, yo me pasé un rato con ella. ¿Por qué? ¿Por qué dejaste de tomar? ¿Te tomaste ya lo que? ¿Te adelantaste a tomar lo que te tocaba? Pues mira, lo que pasa que aparte, casi nunca fui tomador, si me he tomado de repente un otro tequilita. O sea, unos crudonones. No, hombre, qué bárbaro, de repente me aventaba una que otra cervecita, no mucho, ¿ves? porque nunca fui muy tomador y ya tengo muchos años que ya completamente dejé, me retiré todos los vicios del cigarro, de la cerveza, de la loquera, de todo, gracias a Dios, ya ahorita tengo muchos años sabiendo, disfrutando de una vida tan bonita que la mera verdad que yo deseaba, fíjate Arturo, ser lo que soy ahorita, o sea, referente a mi salud. Ok. Que no me levanto crudo, no me levanto malo, este, nada, nada de eso. Y la mera verdad que tengo mi mente... ¿Qué fue de lo que más te arrepientes de esas cosas que hiciste? Bueno, mira, este, yo la mera verdad, te voy a ser sincero, yo usé mucho tiempo droga, ¿ves? Ok. Este, y fue un martirio, duré muchos años, que la mera verdad que yo deseaba hacer lo que soy ahorita, no podía, no podía hacerlo, no podía dejarlo, ¿ves? Pero gracias a Dios con la, con, 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 con este, con el ejercicio, con lo que tú quieras, este, y con mi fuerza de voluntad salí adelante, ¿ves? Mira, y es un gran ejemplo que hoy estás platicando porque mucha gente lo, lo intenta y no puede. No puede. Por eso, alguien que nos esté viendo ahorita, ¿algún consejo que le diga si se puede por esto? si mira, yo para empezar, este, en el grupo, pues hay muchas, hay muchos medios de, 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 de que te ayudan, por ejemplo, te metes, puedes meterte a un centro de rehabilitación, por ahí son tres meses, imagínate, yo en el grupo, meterme a un centro de rehabilitación durante, ¿estuviste alguno? Nunca, pues no podía, o sea, no había tiempo, o sea, era la agrupación, no era el grupo, o, 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 era el centro de rehabilitación, entonces yo cuando me sentía ya definitivamente mal, o sea, que ya, este, y hoy me, me, este, me metí a un hospital, una semana, ¿ves? Y me metí al hospital una semana, este, para poder salir, este, que me dieran un poquito de, de medicamento, ¿no? Para no sentir dolores, para no sentir, este, la sensación, para no sentir las ansias, ¿ves? La ansiedad, ¿ves? Sí, entonces, era lo único que podía, ¿ves? Entonces, al poquito tiempo, ¡paz! Que me detectan la alta presión, ¿ves? Entonces, me dijo el doctor, dijo, este, ¿fumas? Le dije, pues sí, fumo. Era obvio que me hicieron, cuando te hacen chequeos de todo, ¿ves? Ya sabía el doctor, además te pregunto. Sí, sí, claro, este, y sabía lo que trae en mi sistema, ¿ves? Y aparte, empecé a tener problemas con el corazón, porque yo despertaba en la madrugada, como que me faltaba aire, entonces, don Javier Rivera, de vez en cuando lo tenga, me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo un cardiólogo muy bueno aquí en Los Ángeles, dijo, vamos. Él me llevaba, don Javier, este, inclusive, a mí me hicieron una catarización en las arterias, me limpiaron las arterias, duré 15 días ahí con don Javier, don Javier Rivera en su casa. Para las personas que no conocen, algún día platicaremos la historia de una de las personas que, que más influyentes dentro de este medio, y una persona a todísima madre, yo siempre he dicho, si alguien un día me llevó a comer restaurantes buenos y recomendables, don Javier Rivera, sin duda. Qué bárbaro, pobrecito don Javier, pues total, yo diré 15 días con él ahí todos los días, él vivía ahí en, en este, ¿cómo se llama? Ahí en el Marina del Rey, en California, en la orilla del mar, muy bonito, nos íbamos todos los días a caminar a la playa muy temprano, cerca de Santa Mónica, por ahí. Sí, ándale. Entonces, él me llevaba todo el tiempo a la clínica, hasta que me hicieron la catalización. Me dijo el doctor, dijo, mira, dijo, ya no vas a poder fumar, no, no, no vas a poder hacer cosas indebidas, porque te vas a morir. Entonces, dije, pues, ¿para qué le busco? Ya me salvé de esta, entonces, este, y ahora sí tengo que andar tomando medicamentos todos los días, este, mi pastillita de la presión. Mi pastillita de la presión. Sí, con diurético y mi espirinita, ves. Bueno, hay que tomársela antes de subirse al avión, porque luego. Es una miadera ir a la playa. No, hombre, qué bárbaro, hombre, pues sí, pues contiene diurético. Sí, entonces, este, gracias a ello, estamos hablando ya de más de 15 años, ves, que estoy limpio. ¿Ya tienes 15 años? Guau. Sí, o más, ves, este, y, no, hombre, mira, me quité de todo ese, ay, qué bárbaro, Arturo, gracias a Dios, y gracias a mi fuerza de voluntad, aunque déjame decirte una cosa, yo loco, y lo que tú quieras, andaba malo, malía, lo que tú quieras, y así me iba a hacer ejercicio, ves. Ah, sí, el ejercicio nunca lo. No, no estudaba para que, o llegaba a los hoteles y buscaba un hotel que tuviera sauna, o tuviera este vapor para que me sacara todo lo malo de mi sistema, ves, pero, fue un martirio, la mera verdad, yo a todas esas personas que, que este, que tienen ese problema, hagan el intento, porque es una vida tan bonita, la mera verdad que, este, yo estaba encerrado, tenía 30 años enfermo, Arturo. Guau, toda la vida. Me dolía mi pelo, me dolían mis pies, me dolían mis huesos, este, andaba malhumoriento, este, y luego trabajando, cantaba, y, pues, fue un martirio, y ahorita ya, la mera verdad que lo hago con gusto, me levanto en la mañana tan fresco, mira, este sin ningún pesar, sin ningún dolor, con ganas de, prende el teléfono, a ver, ¿cómo andan los del grupo, del Rieleros? Órale, a chambear, paz, órale, vamos a hacer un video, paz de bola, o sea, con gusto, con ganas, con ánimo, me voy a la labor, vamos a levantar pacas, vamos a levantar pacas, entonces, este, todo eso, gracias, es que he salido adelante, y estoy, estamos al tanto de la agrupación, con mis sobrinos, ahora estamos trabajando, con Versátil Entertainment, que es mi compadre Bruno Chávez, este, ha trabajado bien, terminamos una etapa, con mi compadre Raúl Ronquillo, también, este, muy bonitas, muy bonitas épocas, este, ahora tenemos por ahí, el trabajo con mi compadre Bruno, que es bastante extenso, ¿no? Agenda saturada, inclusive la semana que entra, primero Dios, en estos días, vamos a trabajar en Los Ángeles, en un evento, que, no sé, o sea, no sé qué tanto tiempo iremos a tocar, porque hay infinidad de grupos, tan, como 100 grupos, sí, 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 he escuchado, pero a mí me da mucho gusto, por ver a un Rieleros, veo a un Dani muy rejuvenecido, o sea, muy, muy, muy vivo, porque luego llega, después de tantos años también, normal, en cualquier trabajo, que llega a ser rutinario, ¿no? Que llega un poco al automático, a ponerse, pero lo veo, ahora te veo en tus redes, te he visto ya en el escenario, muy, muy diferente, y eso se nota, y eso se agradece, para quien nos gusta mucho escuchar los, los temas que has hecho éxito, o más bien que tú has cantado, que el público ha hecho éxito, pero que sin duda alguna, ahí está, la gente paga por ir a ver un show, de alguien que, que espera verlo al 100, así es, y cuando uno no anda al 100 de salud, es difícil darlo, ¿no? no, 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 y gracias a Dios, que ya tenemos tiempo nosotros, este, trabajando en familia, pues, ahora sí que muy a gusto, no, inclusive acabamos de meter a mi compadre, a mi hermano Javier, que es la abeja negra de la familia, este, pues son chavos que tienen otros pensamientos, ves, que tienen metas, que quieren ellos cumplir, pero pues no la hacen, ¿por qué? por el motivo de que, pues la forma de ser de ellos no les ayuda, hay ciertos vicios que tienen que eliminar, o sea, acuérdate Arturo, que aquí en este negocio, en cualquier negocio, hasta para ir al baño tenemos que tener talento, ¿no? Hasta para pegar un grito, tenemos que tener un poquito de talento, ¿no? Entonces, hasta para aventarnos es un soplado. Sí, 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 sí. Entonces, yo creo que a muchas personas. No, donde estáis, no delante de quien sea. Bueno, y para que salga bonito, tienes que levantar el piso. Sí, sí, sí. Entonces, como quiera, de todas maneras, quizá muchas personas no tenemos esta clase de talento, entonces, digo, aquí hay que trabajar al 100%. Me acuerdo que en una ocasión estaba yo en casa, ahí en El Paso, que es tu casa. Gracias. Este, ay, ¿qué sería? Al principio de los noventas, por ahí, ya, ya, ya existía la junta de promotores, ¿ves? Uh-huh. Todo el día salgo en la casa, apenas empezaban a salir los celulares. Y me timbró el celular. ¿Qué hubole? Javier Rivera, ¿ves? Me dijo, Javier Daniel, dijo, agárrate un avión y vente para acá, para Las Vegas. dijiste, ¿está bueno, Javi? Eran de esos que todas cerrabas todavía. Sí, 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 sí. Está bueno, Javier, le dije, chingo, agárrate, ahorita voy a Las Vegas, hombre, ¿para qué? Este, no, pues ya anduve ahí, en mi loquera de ahí. Vuelve a timbrar el celular. ¿Qué pasó, Daniel, ya estás en el aeropuerto? Sí, le dije, Javier, ahí voy ahorita para allá, este, llego en tal. No, pues no, o sea, no. Dije, pues, o sea, ¿qué onda con Javier? O sea, ¿cómo de la noche? Así en este momento, eh, prepara mi maleta. ¿Ves? No, dije, ni madre, o sea, no, simplemente no. Es más, hasta apague el celular. Pero si vuelve a llamar. Que no me está molestando, ¿ves? Entonces, ya el siguiente fin de semana que chambeamos, me agarró, dijo Daniel, dijo, ven para acá, dijo, mira, dijo, yo sé, dijo, que estabas en tu casa, dijo, pero de todas maneras, dijo, yo te hablaba para esto, dijo, lo que pasa es que andábamos con Alejandro Fernández, en ese tiempo Alejandro, pues, una eminencia, ¿ves? Dijo, entonces, yo lo que quería era que llegaras tú y andabas ahí con nosotros, dijo, cada paso que dábamos, era una foto, paz, 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 dijo, o sea, eso es muy importante, dijo Daniel, dijo, en este trabajo, dijo, tienes que trabajar duro, tienes que chingarte. Y estar ahí en el momento. Madre, entonces, ahora me dicen, oye, tienes que, pues, ni la pienso, pues, tengo que hacerlo, o sea, sí, cómo no, adelante. Mi señora, no, pero que no, no, digo, tengo que hacerlo, o sea, no hay quite, o sea, no hay saque, ¿ves? en aquellos tiempos, me acuerdo también cuando, cuando Universal, cuando Fonovisa, este, me acuerdo que en una ocasión, íbamos llegando a la casa, ya, veníamos en la línea de ahí, de Juárez al Paso, cállate, una línea mortal, venía Oscar Valdía, entonces, de repente timbré el teléfono, dábamos con el tema ese de, a punto de llorar, creo que andaba esa nueva, y le hablan a Oscar Valdivia, de Universal, de Fonovisa, ¿sabes qué? Pues, este mañana, tienen que estar en Chicago, porque vamos a hacer una promoción de gasolina, y pues, va a tener que llevarte a Dani, o lo que quieran ir, y ya nos dijo, pues nadie, no, no, pues yo tengo que llegar a la casa, y pues hasta yo dije también, no hombre, apenas venimos, no, primo, pues ¿qué hacemos? Están hablando que tenemos que ir mañana, y en Chicago, sí, en Chicago, en tiempo de frío, ¿y qué vamos a hacer? Pues nomás ir a echar gasolina, o sea, así, así, primo, no, pues total que nadie quiso ir, no, le dije, pues vamos, le dije, pues ya qué, le dije, pues agarre los vuelos, ahí te vamos otro día, el friazo, Chicago, me acuerdo que la producción era, los regaleros del norte, estarán regalando gasolina, en la calle fulana, pues nomás estábamos echando gasolina, miran unas filonas de, de, de carros, y echando gasolina, más le echaban unos 40 dólares, ahora el que sigue, era todo, y dando autógrafos, ahí tomando fotos, o sea, pero qué tenías que hacer, pues tenemos que, o sea, es parte del trabajo, ves, y muchas de esas, Arturo, muchas de esas, que, que este, que muchos compañeros, pues se negaban, y, pues yo como, como líder, dije, pues, no, hay que poner el ejemplo, y sin duda alguna, el público a veces no lo sabe, pero, qué bueno que, que explica, que a veces estás en tu casa, y de repente, es una llamada, una entrevista, este, eso, yo agradezco mucho, porque siempre, los regleros del norte, Dani, Chato, todos siempre han jalado muy bien, cuando hemos hecho festivales, festivales muy padres, que saben que es gratis, para la gente, saben que no hay un cinco, para pagarles al grupo, para que, para que lleguen, y llegan ahí, este, al final, llegan muchas familias, con muchos niños, que no están en nuestra cultura, en México, y la única manera, de ver la cultura, es precisamente, en los festivales, y esos niños, de rato van a ser los que van a ir, a pagar un boleto, efectivamente, nada más, es una media hora, de tocar gratis, y yo sé que a veces, vienen desde Chicago, desde otro lado, yo de veras lo agradezco, porque al final, cuando hay un espacio, también, para el radio, de que llegan, una agrupación, y dices, llegaron cuatro agrupaciones, traen disco nuevo, primero, yo si siempre estoy muy agradecido, quienes siempre han jalado, con nosotros, y segundo, este tema, creo que puede llegar a funcionar, ahí está, tienen obviamente, pues también, de aquí para allá, el regreso, las estaciones de radio, que somos agradecidas, igual no todo el mundo, trabaja así, pero de mi parte, siempre también, el agradecimiento, pues a agrupaciones, como ustedes, que nunca, dicen que no, y cuando dicen que no, es verdaderamente, porque tienen un trabajo, porque no se puede, y no pasa nada, fíjate, precisamente, este, gracias, que bueno que tocas ese tema, precisamente, nosotros llegamos, el lunes, de los, de Sacramento, California, chambeamos el, el domingo en Sacramento, cerramos, trabajamos el viernes, en Houston, de ahí volamos, para Los Ángeles, hacer un doblete, doblamos ese día, en Los Ángeles, en un lugar, nos fuimos para otro, y el domingo, finalizamos, en Sacramento, California, tan lejos, que estaba ahí, de Los Ángeles, nos fuimos por tierra, nos fuimos un poquito tarde, acá llegamos cambiándonos, lo que nunca, nosotros hemos hecho, fíjate, llegamos el lunes, a casa, gracias a Dios, y duramos, más ese día, y ahí te venimos, el martes, para acá, porque pues anoche, chambeamos ahí, entonces, somos de las personas, que, este, quizá a lo mejor dirán, que nos gusta llegar, barriendo los salones, pero, hasta ahorita, no se escuchó, una persona, que llegan, hombre, arreglaros del norte, llegaron muy tarde, o llegaron ya casi, al punto de subir, y no, nosotros, llegamos primero, que todos los que tienen, que abrir los salones, ¿me entiendes? Casi a barrer, pero ahí, sí, pero bueno, no sé, digo, todo eso, ha sido, algo muy bueno, porque la verdad, que hemos sido, bien responsables, por ese lado, hemos sido, bien chambeadores, no tuvieran todo ese tiempo, Dani, de verdad, este, en el gusto del público, si no tuvieran todos, esos detalles, porque yo sé que también, en cuestión de autógrafos, de fotos, también siempre, es difícil de que sigan a negar, si no es porque, a lo mejor de veras, ya tienen que irse a algún lado, este, que puede llegar a pasar también, pero si no es por todo eso, a lo largo de muchos años, es difícil, hoy vemos muchas agrupaciones, que ahorita tienen un éxito, y el año que viene, ya no hay, no, no, es que aquí se necesita, mucho, mucho, este, constancia, no, mucha constancia, estar vigente, es un trabajo bien difícil, Arturo, bien matado, si te lo voy a decir, mira, nosotros, a veces que nos vamos, de los eventos, al aeropuerto, ves, ahí amanecemos, este, inclusive, el camión, a veces estaciona, una cuadra, antes de llegar al aeropuerto, y ahí nos esperan, hasta que nos damos un baño, y, o te levantas, como andes, y nomás te pones una cachucha, y, para que no te va a dejar el vuelo, ves, en México, no, no se diga, hemos trabajado en unas partes, que remotas, que es que bárbaro, para llegar, este, últimamente, fuimos al estado de Puebla, inclusive, pues, ahora que andamos en Puebla, nos agarró el temblor allá, ves, este, pero otro día, nos vamos a chambear a un pueblito, que se llama Chichicuila, Puebla, no, hombre, para llegar, que bárbaro, este, y regresar esa misma noche, estábamos hablando, digo, yo no entiendo, como la gente puede vivir por allá, y viven tan a gusto, los pueblitos, allá entre los cerros, allá, y luego bajas, y subes, y vuelves a subir, y, y tienes que detenerte, porque la nublina no te deja, y, bueno, tantas cosas, que hemos vivido, entonces, este, pero gracias a Dios, hemos cumplido con los compromisos, que ha habido hasta ahorita, entonces, este, y yo como, el otro día, tuvimos un poquito de polémica, ahí con los chavos, no, me pasa que ahorita, los chavos ahorita, pues ya piensan diferente, ves, sus familias, y todo eso, entonces, pero de todas maneras, la responsabilidad, siempre tiene que estar, este, lo responsable, tiene que estar vigente, que no querían ir a ciertas partes, le digo, no, mi hijo, es que no se puede, ¿ya pensaba en el retiro algún día, Dani? No, Arturo, hasta ahorita no, bueno, como dijo mi compadre, Pemo, este, hasta que nos dé licencia, como te dije ahorita, metimos a mi hermano Javier, que él toca saxofón también, ya ahorita toca a mi compadre, Pemo, 40 minutos, y mi hermano cierra el evento, con unos 20, 25 minutos, ¿por qué? Porque hay que estar preparado, ¿verdad? O sea, de todas maneras, como quieran, no somos eternos, esto tiene que, que llegar a, a tener un final, que diga, ya sabes que yo ya me cansé, pues ahora síganle ustedes, este, y yo pienso que mi compadre, Pemo, pues él ya anda cerca de los 70 años, ¿verdad? Y, pero él es un musicazo, este, todo el tiempo lo hemos reconocido, ha sido compañero de toda la vida, pero de todas maneras, como quiera, digo, él dice que no está cansado, ¿verdad? Y, y, y es su vida la música, como igual yo, ¿verdad? Pero también, pues tenemos que ver por el grupo, ¿ves? Sí, 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 A mi compadre, Pemo, pues ahorita nunca, no pensamos desocuparlo, ni pensamos correrlo, simplemente compadre, el día que usted no quiera venir, un fin de semana, pues no venga, que es en su casa, ya tenemos quien lo reemplazca, ¿verdad? Y cuando usted ya quiera decir, compadre, pues ahí los miro, compañeros, y, y este, sigan chambeando. ¿Y eso simplemente estar preparado, nada más? Sí, o sea, hasta el momento que él quiera, ¿ves? A lo mismo yo también, o sea, digo, es que como quiera que sea, muchas personas, no, pero que no toque igual, que no cante igual, digo, no pasa nada, absolutamente, digo, ahorita es una generación, ya el día de mañana es otra generación, ¿verdad? Mira, ahí vienen mis nietos, mis nietos, este, mis sobrinos, o sea, todos están creciendo, todos están, están creciendo. ¿Cuántos nietos tienes? Yo tengo, de mi hijo José Luis, tengo tres, Danielita tengo uno, de mi hija la mayor tengo dos, y de mi hija la menor tengo otros dos. No, pues ya eres abuelo, ya eres. Abuelo, registrado, ¿ves? Tengo, sin exagerarte, como unos trece nietos. Entonces, este, todo viene con esa misma espinita, la misma escuela de, de la, de música, de los del norte, están creciendo, con esas influencias, inclusive, yo le digo al primo Chiquilín, que es el chofer de nosotros, le platicaba en aquellos tiempos, porque, me acuerdo que ahí, donde teníamos los autobuses, que quedaban arreglándole ahí, cositas de la actitud, entraban mis hijos, los que andan tocando ahora, y brincaban, y salían, háganse para allá, no se ando metiendo, límpense los pies. Este, chiquitos, o sea, unos niños, ¿ves? Y, 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 estaba estoy ensayando, y ahí estaban también ellos. Espérese, mijo, por si no, silénciese, también, tocarlos, ellos también querían tocar. Entonces, le decía yo al primo Chiquilín, le digo, mire, los chamacos que andan ahí, primo, esos son los que van a andar cargando usted en el camino al rato, primo. Decía el primo Chiquilín, ¿a poco sí? Y le dije, pues ahora verá. Ahora le digo, le digo, ¿qué hubo? ¿Qué le dije? Sí, sí. Ahora, mi hijo, mi hijo José Luis, el menor de mis hijos, es el de las finanzas, es el de los depósitos, es el que, se encarga de conseguir los camiones, se encarga de conseguir las partes para los camiones, es el que se encarga de agarrar los vuelos, el que. Cuidar el dinero, güey. Sí, es el que hace los depósitos, y es el que me dice, usted va a volar tales horas, vamos, vamos a tales partes, y primera clase, mi hijo, por favor, ya está. Sencillito. No, no, y es que. Y cuando te enojas, te manda hasta el último lado del baño. No, mi hijo, le digo, no, no, y siempre hacen muy buen trabajo ellos, entonces, este, aquí va tanto para la oficina, y va tanto para acá, y como te comento, digo, aquí lo de nosotros es una corporación, estamos bien, gracias a Dios, con todos los trabajadores, tenemos, tenemos a nuestro haber como, mira, este muchacho viene de Honduras. Ok. Él trabaja con nosotros, es nuestro publicista, el primo Tony viene de Chihuahua, él viene de Chihuahua capital, el otro muchacho vive en Albuquerque, en Nuevo México, traemos como tres de Monterrey, traemos uno de Sonora, otros de Chihuahua, o sea, sí traemos bastante gente, y todos muy contentos. Te voy a decir una cosa, yo creo que aquí para correr una gente, tienes que echarle la policía, porque la verdad es que nosotros somos tan, por eso te comento yo con los trabajadores de allá de México, le digo, no hombre, y cuando ya, primo, ya me voy, primo, yo me vengo allá a Ojinaga los jueves, porque este, pues me espera el camión, o me levantan a mi mismo camino, no hombre, ¿cómo que ya se va? Hombre, pues como hombre, pues tengo que irme a llamar, está bueno, entonces como quiera, de todas maneras, todo está muy bien controlado, y este, como te comento ahorita, nosotros, pues agenda saturada, con mi compadre Bruno, con Versatile Entertainment, y muy contentos, y grabación nueva próximamente, ah mira, de hecho, acaba de salir un tema, ya somos Universal, somos de Ufono Visa nuevamente, este, acaba de salir un tema, que se llama, déjenme llorar, déjenme llorar, yo creo que si la conoces, claro, este, si hizo el video, el corte primero que salió, se llama Cuéntame, que llegó a primer lugar, a nivel nacional, esa canción, este, y hay un tema muy, muy, muy bonito, que también de repente, la gente solicita, se llama, hay niveles, parece que ya sale el disco completo, de Rieleros del Norte, entonces, para que lo busquen, ahorita, anda lo más reciente, que se llama, déjenme llorar, y yo creo que, este, parece ser que la, la disquera, está solicitando un tema, de, de Rieleros con banda, es, ok, este, a ver que dicen los chavos, porque no, pero bueno, pues el que, el que, el que paga, manda, no, entonces, digo, si tenemos que hacer éxitos, de Rieleros del Norte con banda, pues adelante, como quiera que sea, de todas maneras, ahorita, y qué bueno que lo aclares, porque si no, al rato van a decir, oye, no, es que Dani ya se quiere salir, o ya está grabando, ya, no, 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 qué voy a hacer, o sea, digo, para qué, fíjate, es volver a empezar, es muy difícil, este, por eso yo, como te digo, yo a los chamacos, no les ando diciendo, no, que me salgo, ya, que van a hacer sin mí, o sea, no, 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 es comprometerte nomás, ves, ahorita los chamacos, con la tecnología que ando ahorita, pues ahorita te acaban, ves, o sea, y ahora, es un trabajo, por lo que me estás diciendo, es un trabajo de equipo, y en los equipos, ahora que está el mundial, esto a lo mejor lo van a ver, no sé, esto sale la próxima semana, ya sale en este mismo 2022, y está en pleno mundial, yo siempre digo, un Cristiano Ronaldo sin equipo, este, no es Cristiano, Messi sin equipo no es, entonces, Dani necesita de mucha gente a su alrededor, que mejor que sea de la familia, ¿no? Necesitamos a nuestros compañeros, yo sin ellos, pues qué, qué pueda pasar Arturo, tengo que aventarme, como dijo mi compadre Eliseo Robles, tengo que aventarme 25 años, para que sepan quién es Eliseo, según le dijo, le dijo el buque a, a mi compadre Eliseo Robles, un saludo a mi compadre, y así yo no, voy a tener que aventarme, de perder unos 25 años ahí picando piedra, para que la gente se dé cuenta quién soy yo, y es difícil, y los rieleros, pues, es como te digo, es que aquí han salido varios compañeros, y, y la mera verdad que, pues en sí no nos ha afectado, fíjate, me comentaba, un señor, oiga, usted dice, este, fulano canta como mangano, fulano canta como perengano, y por qué nadie canta como usted, le digo, no, el que canto más feo, le digo, no, tiene un estilazo, yo, soy el que menos, el que menos prefiere, no, oye Daniel, el problema es que, tú ya no tomas, pero, hay ciertos temas que, que grabas, que luego, no hombre, se propice una, se antoja una, una chelita por ahí, no, no, pues es que sí, es precisamente, este, para eso trabajamos, no, y yo creo que, como quiera que sea, digo, los reglados del norte, en todo este tiempo, pues hemos dejado mucha huella, ¿hay alguna canción especial, así que tú digas, o dos de tus consentidas, que digas? Bueno, a mí me gustan, las canciones viejitas, de las que grabamos, cuando andaba mi compadre Leopoldo, bueno, también esta, no, la de Voy a Llorar por ti, es un temazo, ¿no? Cómo no, ya se quedó ahí, es una aventura, y amores como es el nuestro, no deben tener final, se llama, esa canción se llama, te vas a acordar de mí, de repente en el repertorio, las, las, las incluimos, ¿ves? Dime quién es, es un tema que también, la tocamos y la gente, pues ahora sí que hoy, el amor prohibido, pues qué te puedo decir del columpio, ¿no? Que es un tema que, qué bárbaro, otra cosa muy importante, hay que saberlo de las personas que, ya estamos en TikTok, también para que estén al pendiente, y miren todo lo que, ahí si no te sigo, ahí voy a seguir, para también, para verte en TikTok. Claro que sí, este, hacemos varias cositas por ahí, inclusive el otro día grabamos un, este, digamos, mi hijo Danielito, el de la Correón del Vivo, en los baños California, le digo, mi hijo, qué bárbaro, ¿por qué se fue a vivir tan lejos? Pero bueno, son las circunstancias, de la vida, decía Javier Rivera, este, grabamos un pedacito de un tema, yo con el bajo set, este, el tema de, deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero, ese tema ahorita ya va, ya casi le va pegando a las dos, a las doscientas mil vistas, ¿no? Entonces ahí vamos, poco a poquito, inclusive también la disquera nos estaba, este, pidiendo que nos metiéramos a TikTok, porque ahorita, pues ahora sí que es lo más nuevo, es lo que, que andan, ahorita toda la gente, es lo que anda bien. Adentro, es lo que, las tendencias, y además hay lana también, de por medio ahí también, y hay oportunidad de seguir escuchando más música, también de, 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 de Rieleros. Oye mi Dani, yo creo que podemos aquí seguir platicando, claro, tres horas, pero hay un compromiso, y le voy a decir a Dani, a ver si un día de estos nos damos, porque en el siguiente año quiero hacer una, segunda etapa, en donde, a lo mejor nos vamos a, 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 a lugar donde regularmente ellos están, donde digamos, aquí Arturo es donde yo me siento, y me pongo a leer, porque luego vi ahí en el Instagram, que también, te gusta, sí, claro, también leo, sí, claro que sí. me va a gustar, si un día me, me invitas para que el público, sobre todo vea, dónde son los lugares, donde regularmente, se la vive también el artista, pocas veces, verdad, pero que es su casa, que les gusta cocinar, te gusta cocinar, por cierto, o no le hagas. De repente, de repente sí, cómo no, cuando, cuando hacemos por ahí, la, la, la carnita asada, no, este, si de repente me pongo por ahí, el, 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 el mandil. Y tu platillo favorito, digamos, a mí me agazan con este. Fíjate que yo soy muy carnero, a mí me gusta mucho la carne, las costillitas, qué bárbaro, pero las mexicanas, ahí tienen un sabor espectacular, ves, tortilla como muy poco, harina, consumo muy poco, ves, este, trato de evitarlo, más que, sí me como de repente, una que otra vez, pero sí trato de evitar todo lo que, lo que te pueda dañar en un, en un futuro, ves, porque acuérdate que aquí en esta vida tenemos, tenemos tres alimentos que son muy dañinos para la salud, es, que la sal, la harina, el maíz, y la azúcar, son cuatro, ¿verdad? Entonces, eso es, lo más que puedas evitar. Con moderación. Con moderación, perfectamente. Si alguna droga es potente, que si no te puedes, no puedes tú soportarla, o sea, no la puedes evitar, es la azúcar, es, es una de las drogas más potentes que hay para que te la puedes retirar, es lo más sabroso que hay en la vida, entonces, este, pero así como de sabrosa es de dañina, entonces, digo, hay que evitarla, o sea, yo te lo comento, porque ahorita, este, el diabetes anda en su apogeo, ¿no? Muchas personas están, están, están padeciendo esa enfermedad. Y chavos, antes el diabetes era, no, ya el abuelito, la abuelita, no, ahora muchos chavos. ahorita la diabetes infantil es, está extendiéndose a nivel nacional, entonces, ahora sí que, pues lo más grato es el ejercicio, Arturo, o sea, digo, aunque estés, que tengas alta presión, tengas diabetes, lo que tengas, este, el ejercicio te va a ayudar, es una medicina, te va a conservar, sí, de muchas maneras, ¿ves? Yo sé que es difícil, porque el otro día me estaba diciendo mi hermano, no, porque me peleé con mi mujer, y que esto, y que guaguay, y que, y que me fui a tomar unas cervezas de puro sentimiento, le digo, sí, cabrón, le digo, ¿por qué no se fue al gimnasio? Pues, oye, o sea, saca el coraje, la rabia, claro, viste caminar, seguro, agarra el costal y dale, o sea, que, en sí, es la mejor terapia que pueda haber, qué chida, qué chida recomendación, le digo a mi hermano, como que, ay, sí, porque a poco, porque se enojó con su amigo, con su mujer, de puro sentimiento, se fue a tomar, ¿cómo no fue al gimnasio, cabrón? le digo, o sea, ¿me entiendes? O sea, yo soy muy respetuoso con mis hermanos, con mis hijos, ¿ves? no les falta el respeto, pero sí les digo, lo que tienen que hacer, le digo, mire, es que esto, esto así tiene que ser, o sea, yo, por esto, mi hermano, Dios en paz lo tenga, se nos murió un hermano, Arturo, estamos hablando, va a cumplir dos años de muerto, de fallecido, él era muy apegado a mí, mi hermano Erasmo, Dios en paz lo tenga, él falleció de una forma muy fea, o sea, no entiendo, se quemó de la cintura bajo, ¿cómo no? no entiendo cómo, Entonces, ¿aquí o a ver? Aquí, ahí en El Paso, ¿ves? Él vivía, él estaba en la bodega, y no sé, estaría cocinando, no sé, le gustaban mucho esas tequilitas, dijo un compañero, dijo mi compadre, dijo, no, pues era su destino, dijo, este, era su destino morir así, le dije, no, le dije, no fue su destino, fue la tequilidad que trae, le dije, yo le digo, si la hubiera andado agonizano, aquí estaba con nosotros, ¿verdad? Así son las cosas, entonces, le decía a mi hermano, porque, ¿ves? que nos podemos achambear, y luego, ¿sabe qué? La moligorita vengo, voy a la tienda, mire, esto le dije, tiene que hacerlo así, tiene que poner esto aquí, tiene que molestarlo acá, si no lo hace, como le estoy diciendo, le digo, no va a quedar bien, no, no, está bueno, órale, ya cuando venía a encontrar la cosa más, le dije, ¿qué le dije? ¿no la hizo como le dije, verdad? Dijo, no, le dije, le estoy diciendo, sí, 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 a devolverse ustedes a trabajar, a hacer, a hacer lo mismo, o sea, digo, si yo le digo esa cosa, le digo, es porque a mí ya me pasó, ¿verdad? Entonces, digo, no hay de otra manera de hacerla, no más que así. y qué mejor que les dé un consejo, una recomendación a alguien que ya ha tenido la experiencia. Si ya te pasó, pues yo te digo, o sea, mira, le dije a mis hijos, el otro día me dijo, aquí no podemos marcha atrás, decía Lucia Mendes, decía en una entrevista, y todo el tiempo la he tenido presente, aquí es el 100, o es el 0, o sea, no se puede de otra manera, lo mismo las drogas, o te metes a las drogas, o te silencias, porque no puedes, ahí no puedes jugar, es una cosa bien difícil, si al principio empieza, o sea, no, que sí, que guaguá, que al ratito ya no puedes quitártelas, o sea, es muy difícil, dijo un camarada, dijo, yo no entiendo cómo se aprenden de esas cosas, dijo, dijo, yo tengo 40 años usándole, nunca me aprendí. No, muy chida plática, muy chida charla, y qué bueno que estás abierto, al final yo siempre digo, estas pláticas, estos, estos podcasts, es porque hay mucha gente, que de repente, que si el día de hoy, alguien dice, oye, de verdad, voy a empezar a hacer lo que Dani dijo, voy a empezar a hacer ejercicio, a lo mejor alguien está en drogas, y dice, oye, si se puede, impudo él, claro que si se puede, o sea, por hoy abrirse, no es fácil platicarlo de repente, y qué bueno que aclares también, las cosas que hoy has aclarado, porque al final, yo siempre digo, para eso son estos espacios, para que el público siempre sepa, no de chismes, no de programas, no de rumores, sino de los propios protagonistas, que vengan y platican aquí, la versión de lo que pasa, así que haya realeros, para muchos años más, y Dani también, próximamente igual, si me invito, yo me estoy invitando solo allá a su casa, para ir, y que la gente vea, dónde está por ahí, en la parte de tranquilas, de su vida, Dani, no? Efectivamente, no, y es que así son las cosas, o sea, simplemente las personas, pues este, no saben, ves, en sí ellos no saben, escuchan y comentan, y que fulano, que mangano, y en estos casos, pues nosotros, los malos de la película, hemos hecho nosotros, verdad, pero en sí, en realidad, si nosotros fuéramos malos, o sea, ya no andábamos juntos, o sea, imagínate, no hay que trabajar con ustedes, ¿no? Ándale, por eso te digo que, Chiquilín tiene 40 años con nosotros, mi compadre, el pemo, tiene 40 años que nosotros, o sea, tú crees, o sea, no hay ninguna necesidad, andarnos aguantando, o sea, simplemente, las personas que no andan aquí, quieren hacer su vida aparte, o quieren hacer su carrera aparte, y este, y pues ahí andan, que le batallen, porque la cosa no está fácil, porque yo para qué le voy a buscar, o sea, le digo a mis hijos, no, mi hijo, aquí vamos a chambear, nomás que hay que ponernos a chambear bien, mi hijo, y aquí es el 100, o es el 0, aquí no podemos andar con que esto, que esto, que decía Chito Cano, aquí no podemos andar joteando, perdón, sí, así están las cosas, Arturo, y cuando gustes ir acompañándonos por allá, donde nosotros estamos, este, a la orden, ahí vamos, muchas gracias, vamos a la labor, vamos a andar ahí, echar una caminada, donde, donde están todos los monumentos, a nombre de las agrupaciones, ahí en Ojinaga, mi compadre Leopoldo tiene, mi compadre Leopoldo tiene su monumento, este, nosotros, inclusive nosotros tenemos una calle, a nombre de Rileos del Norte, es, norteños de Ojinaga, este, pues muchas agrupaciones que hemos salido de por ahí, de Ojinaga, les dije yo ahí, yo duré todo el tiempo, duré mucho tiempo peleando el nombre de una calle, dijeron ellos, pues este, vamos a ver, le digo, o sea, no miro yo por qué, Luz María Aguilar, la actriz es de ahí, de Ojinaga, ok, tiene una calle ahí en Ojinaga, pues que bueno, o sea, reconocemos que es una gran, tiene muchos años de trayectoria, no, en miles y miles de películas, de programas, en la época del cine de Oro, este, Curberto Pérez, no sé si lo viste mentira a Curberto Pérez, de ahí nativo de Ojinaga, tiene en su calle, le digo, ¿por qué arreglaron? No, o sea, digo, yo sé que son las personas que son ellos, pero pues en sí, yo a Luz María Aguilar, pues nunca he visto que haga algo por Ojinaga, o sea, si la menciona, si menciona, este, no estoy contradiciendo nada, si menciona que es nativo de Ojinaga, pero sí, pues, no haya visto yo, pues ese lo hizo Luz María, este lo hizo Curberto, X, o lo que sea. Pero finalmente llegó. Entonces nosotros, digo, pues a lo que sea, sí hemos aportado algo ahí, a la ciudad de Ojinaga, este, muchas cosas, ¿ves? y yo creo que sí la merecíamos. Y además muchos de los grupos que hoy están funcionando, que también son con el estilo de Chihuahua, que unos ya ni siquiera son de Chihuahua, pero con el estilo de Chihuahua, este, al final creo que la inspiración o la influencia ha sido mucho también de, de Rieleros, así que que haya Rieleros del Norte por muchos, muchos años más, viene hoy en toda la familia, que trae la sangre, mucha gente, ya escuchan detrás de, detrás de los que ven en el escenario, de los músicos, hay mucha gente, mucho equipo trabajando, finalmente, para que ustedes siempre tengan a unos Rieleros del Norte ahí en el escenario, por el que paga su boleto, usted amigo yardero, amigo cocinero, el que paga por un boleto por ir a ver a los Rieleros, los vea al 100% ahí en el escenario, Efectivamente, sí, claro que sí, este, muchas gracias por el apoyo, gracias a todos ustedes, los medios de comunicación, como son ustedes, la radio, la prensa hablada, la televisión, y ahorita podía el teléfono, ¿no? que es lo que anda, ahora sí que atravesando fronteras, y toda la gente que hace que nosotros hagamos hasta, 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 como te podría decir, hasta circadas, ¿no? por ahí en el escenario, pero todo lo hacemos para la gente, ¿no? para que se hagan un buen sabor de boca, este, la gente se queda muy satisfecha, si en esta ocasión no los complacimos, pues quizá la gente vuelta, siempre y cuando, si Dios nos da vida y salud, porque ahorita estamos, y mañana, mañana lo sabemos, que haya mucho Dani, cuídate mucho, y pues muchísimas gracias, gracias Arturo, eres bien amable, y un saludo a toda la gente, gracias, muchas gracias, de los rieros del norte, Dani, por supuesto, el día de hoy, y por supuesto, que todos sus mensajes, todo lo que nos escriban, lo vamos, aquí le voy a decir a Dani, cuando va a salir, para que también, él conteste, todas las dudas que tengan, ahí por supuesto, y siganle poniendo, el dedito, si es que les gustó, igual, si no les gustó, pero yo estoy seguro, que hoy en día, el conocer, yo, que tengo muchas ganas de conocer a Dani, hoy descubrí muchas cosas más, y hoy sé, por qué los rieros del norte, tienen más de 40 años, precisamente ya, en este medio, y con éxito además vigente, gracias, esto fue, Cheleando con las estrellas, hasta la próxima, gracias. Chau.